Hola, soy Paco, niño explorador y detective. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de proyectos integradores. Hoy los quiero invitar a descubrir cómo resolver problemas de reparto que implican usar y comparar fracciones. ¿Están listos? ¡Súper! Vamos a resolver este increíble misterio. Lo primero que debemos saber es que si dividimos un objeto o una unidad en varias partes iguales, a cada una de ellas se le conoce como fracción, por lo que la fracción es una parte de un todo. Todas las fracciones están formadas por un numerador, que es el número de partes iguales que se toman del total, y por un denominador, que es el número de partes iguales en que se ha dividido el todo. Veamos un ejemplo, detectives. Si se fijan, aquí 3 es el numerador, porque es el número de partes que estamos tomando, mientras que 8 es el denominador, pues es el número de partes iguales en que está dividido todo. Ahora resolvamos juntos un ejercicio. Nos pidieron colorear un cuadro con una parte azul, una amarilla y una roja, donde la parte azul mida el doble de la parte amarilla y cubra la mitad del cuadrado, mientras que la parte roja sea igual a la amarilla. ¿Cómo creen que se verá el cuadro coloreado? Como vimos, detectives, tenemos que colorear dos partes azules, una parte amarilla y una parte roja. Por lo tanto, en total son 4 partes. Así que dividiremos el cuadrado en 4 partes. Muy bien, amigas y amigos. Y ahora que ya lo dividimos, vamos a colorear. Excelente, detectives. Ahora que ya tenemos el cuadrado coloreado, vamos a observarlo bien y a responder algunas preguntas. Para empezar, veamos. ¿Qué fracción representa la superficie de color rojo? Así es, un cuarto. ¿Y qué colores juntos cubren la mitad del cuadrado? Perfecto, el amarillo y el rojo. ¿Y qué fracción representa la superficie de color azul? Muy bien, dos cuartos, que es igual a un medio. Y por último, ¿la fracción del cuadrado que cubren el amarillo y el rojo es la misma que la que cubre el azul? Correcto, es la misma, porque el amarillo y el rojo cubren la mitad del cuadrado y el azul cubre la otra mitad del cuadrado. Ahora resolvamos un problema, detectives. Para hacer una exposición, los miembros de dos equipos se repartieron cartulinas en partes iguales. En el equipo 1, que son dos personas, se repartieron tres cartulinas, mientras que en el equipo 2, que son cuatro personas, se repartieron cinco cartulinas. ¿Qué cantidad de cartulinas les tocó a cada integrante en cada equipo? Empecemos por el equipo 1. Ahí son dos personas y se repartieron tres cartulinas, así que a cada persona le tocará una cartulina completa. Sin embargo, al hacerlo de esta manera, nos sobra una cartulina que hay que dividir entre dos. Por lo tanto, a cada integrante del equipo les tocará una cartulina completa y la mitad de otra, que es igual a uno y un medio. Ahora pasemos al equipo 2. Ahí son cuatro personas y se reparten cinco cartulinas, así que a cada persona le tocará una cartulina completa. Si lo resolvemos de esta manera, nos sobra una cartulina que hay que dividir entre cuatro. Por lo tanto, a cada integrante del equipo les tocará una cartulina completa y una cuarta parte de otra, es decir, un entero y un cuarto. Y ya que resolvimos lo anterior, veamos, ¿en qué equipo recibieron menos cantidad de cartulinas cada persona? Así es, en el equipo 2, porque un cuarto es menor que un medio. Muy bien, amigas y amigos, hoy descubrieron cómo comparar fracciones y resolvieron muchos ejercicios de una manera excelente. Seguro ya serán unos expertos en esto. ¡Felicidades! Ya son todos unos detectives. Los veo pronto con otro increíble misterio por resolver. ¡Adiós!